De un lugar a donde podemos ir, vamos todos a ser tan mal y de ti. Gracias amables y mucha emoción, esta unidad que para mí es un mundo muy colorido. Con amigos todos para compartir, donde todos son grandiosos por quienes son en su interior. Es un mundo lleno de color, es un mundo muy colorido, de verdad que la vida siempre pasará bien. Si es el corredor, estarás mucho mejor, es un mundo lleno de color. Hola, soy Tom y este es mi mundo.